Cuando tú metes dinero en el banco, normalmente te dicen que te van a dar algo, ¿vale? Te damos unos intereses, porque tú metes el dinero en el banco. Lo normal es que sea anual, y si es anual, la cantidad final, yo voy a poner esto así, cantidad final va a ser la cantidad inicial que yo meta por 1 más R, que es el rédito, el porcentaje que te dan partido 100, si te fijas, esto es el índice de variación, elevado a N, que es el número de años que tienes el dinero en el banco, ¿vale? Imagínate que tú tienes, yo qué sé, 20.000 euros, y te dan un 3%. Entonces, el primer año tendría 20.000 por 1,03. 20.600 euros. Pero ahora, al siguiente año, claro, vuelves a multiplicar la cantidad anterior, que es esta, otra vez por 1,03, que sería elevado a 2. Entonces, sería 20.600 por 1,03, o 20.000 por 1,03 al cuadrado. Son 21.218 euros, es decir, que la cantidad se va incrementando, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si no es anual, si es mensual o es diario? Aquí te ponen solo los ejemplos de mensual y de diario, ¿vale? Si te lo van pagando por meses, cobras un poquito más, te conviene. Y la fórmula es, igual, solo que aquí te dividen el porcentaje anual, ojo, cuidado, que este es anual, ¿eh? En 12 meses, por eso pone aquí 1.200, y aquí te ponen los meses que son. Esto es el número, esto es el porcentaje anual, y esto es el número de meses. Entonces, vamos a hacer la misma cuenta, a ver. Si fuera a 2 años, sería la cantidad inicial, 20.000, por 1 más el porcentaje anual, que he dicho que es el 3%, ojo, cuidado, elevado al número de meses. ¿Cuántos meses son? 24. Dos años son 24 meses, ¿vale? Esto te lo van actualizando cada mes. Entonces, sería 20.000, por 1, lo voy a poner en paréntesis, 1 más 3 partido 1.200, elevado a 24. Son 21.235,14 euros. Como ven, la diferencia es muy pequeña, ¿vale? Pues bueno, la hay. Y depende cómo te lo pidan, porque te lo van a poner. Si el periodo de capitalización es años, meses o días. Si es por días, pues la fórmula es muy parecida. Solo que, se supone que un año tiene 365 días, entonces el porcentaje se divide en 365 partes. ¿Vale? Y esto lo voy a poner D, aunque en el libro pone N, pero yo le voy a poner D. Esto es número de 10. ¿Ok? Entonces, en nuestro caso, la cantidad final sería 20.000, por 1 más 3 partido 36.500, elevado a, cuántos días serían? Dos años, dos por 365. Son 21.236,68 euros. Aprox. ¿Vale? Voy a hacer un par de problemillas de esto, y nos vamos a quedar aquí, porque prefiero que te enteres bien de... ¿Cuál es el 1942? Eloritmo 24.000,